Muy buenas a todos, otro vídeo más y empezamos ya con las dos nuevas series. Esta la primera, Petronas, dificultad extrema y vamos a darle al tema. Tenemos en la primera carrera para disfrutar el Dubai Tour, que no tiene mucha historia. Una crono, además por equipos, en la primera etapa, etapa llana, etapa también llana con algo de montaña. Y etapa llana. A veremos a ver qué es lo que nos... Vamos a acelerar esto un poquitín. Vale, el modelo Shimano, este super megapetepórico que nos van a dar. En preparación Shimano, tal, para el BMC y lo que significa para el TJ Vanguarderen o Fangarderen. Bueno, da igual. Bueno, vamos a ver la confirmación de los objetivos, que ya lo teníamos confirmado todo. Borramos aquí todas estas cosas que nos interesan. Y le damos ahora ya para la confirmación del calendario de carrera. Al final le habíamos dicho limitado, porque ahí dependemos de otros. Escalador, al final dije en Tour de Man, en el Tour este de Malasia. Es que ya no montaña un poco, hay un puerto de primera, pero no vamos a hacer nada ahí, menos todavía. Yo aquí haría un top 10, casi seguro. Pero por la gente que puede ir. Pero lo vamos a dejar en victoria de etapa, a ver si podemos ganar alguna etapa. Y el Tour de Taiwán, que son 5 etapas. Tenemos ahí un final en alto. Un puerto de segunda, que podemos puntuar. A ver, es un segundo. Este, aquí no vamos a puntuar. Aquí son 10 y aquí la montaña, en el último esto, son 10 también. Uff. Y además aquí hay pavé en la parte final. Uff, madre mía. Y además hay puntuación en montaña 6. Puntuaríamos en el de segunda categoría. Aquí puntuaríamos 16. Y en el último 6. Es un reto hacerse la montaña aquí. Un reto en el Tour de Taiwán. Victoria etapa, lo dejo en victoria etapa. Es que es lo mejor. Y en Azerbaiyán, pues me parece que tres cuartos es lo mismo. Sí, porque aquí en Puerto Montaña es difícil. Sí, también victoria etapa. El Tour de Corea es medio llano. Sí, victoria etapa también. Y en el Tour primero de los de China, pues también victoria etapa. Porque ahí no hay historia. Sí, victoria etapa. Pues lo dejamos así. Vale. Y a ver qué resultado. Vamos a darle aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser revisar nuestro ojeador. A ver si ya han empezado a ojear cosas interesantes. Vamos a ver. Objetivos. Sí, confirmamos. Y el calendario carrera que también confirmamos. Dato confirmado. Debería llevarlos, pero como de pasta voy un poco justo y he comprobado en las múltiples carreras que he hecho que da igual que los lleves a pretemporada, que no. Bueno, porque luego la forma la tienen pésima y el rodaje lo tienen pésimo también. Entonces no me voy a gastar pasta en hacer algo que luego no me repercute en algo interesante. Bueno, pues no hay informes. Ah, sí, sí. Tenemos a Peluso. Sin esperanza. Bueno, pues sin esperanza no me voy a tomar ni siquiera la molestia en ver el potencial. O sí. Por lo menos que trabaje. Vamos a ver. Seguimiento. Vale. A ver. Y luego ya una vez y así vemos lo que tiene. Pero vamos, tendrá 18 años, pero no va a haber ninguna que tenga por encima de 65. Ni una siquiera. Bueno, pues vamos a la semana de... Estamos en el 10. Me va a tocar pincharle porque no quiero que pasen. Quiero hacerlo de el ojeador de 15 en 15 días. Así es que vamos a seguir aquí dándole al tema. El tour de Dubái es al fin. Es que haría pretemporada, pero es que no le veo la utilidad de hacer pretemporada. Luego vas a la forma en carrera y son top forma pésima. El ritmo es nulo. Entonces te gastas casi 15, 10, entre 10 y 15 mil euros para que se vayan una semanita de vacaciones. Vamos a tocarse aquello porque si no, no termino de... Young lesionado, ¿no? Fastidies. ¿Qué le ha pasado? Contusión en la mano. Eso termina... La contusión termina enseguida. Bueno, esto se nos va a hacer aquí un poco eterno. Yo quería ir rápido, pero me parece que va a ser que no. Es que estaba pensando, digo, voy a hacerlo así en plan como si fueran resúmenes como los que hacía el Estudio Estadio o tal. Pero es que no tengo la capacidad de hacer la carrera, grabarla y luego hacer los comentarios en off, como aquel que hice, no me sale. Me gusta más ahí en el momento. Intentaré, si puedo, subirlos rapidito y hacerlo rapidito. Bueno, esta primera etapa del Dubai Tour va a ser rapidita, vamos, porque va a ser simulada. Si es que, porque es contrarreloj por equipos, 14 kilómetros y no quiero perder dos minutos. Así es que habrá que hacerlo rapidito, rapidito. Vale, Young vuelve a la competición. Muy bien, ya estamos en el día 20. También ha empezado el Santos Down Under, por lo que estoy viendo. Bueno, vamos a llegar hasta el día 25. Vamos a revisar a nuestro querido amigo, y si no, del 25 ya nos pasamos al día 2. Vamos a ver a nuestro ojeador, a ver cómo va el tema. Vale, vamos a ver. Ojeador, informes... No, seguimos teniendo aquí al 15 días y no ha descubierto nada. No me caes bien, ojeador. Bueno, vamos a avanzar ya hasta el día 5. Y que vaya la cosa rapidita, rapidita. Y empezaremos el Tour de Dubai 3 días. Bueno, que sea un 4 exactamente. Y a ver cómo se nos da en este extremo. Estoy un poco nervioso y acongojadillo. Porque se te puede dar bien o se te puede dar como el ojal. Nuevo seleccionador nacional. Vamos a ver a quién nos pone como seleccionador nacional. A Green Britain. Oh, mira, voy a con Flumi y Wiggins. Se van a venir conmigo. Y vamos a hacerlo todo. Aquí debería haber un cacharro para seleccionar todo. Igual que borrar todo, pues seleccionar todo. Bueno, vamos a ver, porque ya que nos ha parado este hombre, a ver si el ojeador ha metido algún informe más. Pues no, seguimos sin saber nada de este pobre hombre. Y vamos al Tour de Dubai. Venga, rapidito, que estamos perdiendo tiempo. Ya son minutos que están pasando. Y tenemos ganas de empezar, yo por lo menos. Sobre todo también con el otro equipo, con el Iberia Pro Cycling. Que me parece que nos va a dar muchas desilusiones. Así que veremos cómo... Y también vamos a ver qué gente viene al Tour de Dubai. Porque yo principalmente con este equipo quiero ganar las carreras 2-2. O sea, de categoría 2, que son la suya. La del equipo. Me gustaría poderlas ganar. Esas sí o sí ganarlas. Las otras, hombre, puedes ganar alguna que pilles ahí un poco doblado a los demás equipos. Bueno, pues vamos a empezar ya. Seguimos con un informe. Ya lleva bastante tiempo en el Valle de Agosta. Y no está encontrando nada interesante. Mira, en recuperación 56 y en pavé 56. Este chico empieza y tiene compatibilidad. Pues como no mejor en el sprint y en llano, me parece... No, si ya decía que no había esperanza. O sea, no tiene posibilidad este chico de acabar en un equipo profesional. Bueno. Primer fail. Me ha salido al escritorio. Esperemos que no pase nada y podamos continuar. Porque... Bueno, vamos a ver. Alexander, Filigan, Stephen, Jex, Yesequel, José Muro, Vitali, Tun, Kisev, Jonk y Pedro Quintero. Bueno, antes de nada, aquí hemos dicho que eran el Tour de Dubai. Era contrarlo por equipos, llano, algo de montaña, pero básicamente llano y sprint, ¿vale? Así es que vamos a darle aquí al tema. Tenemos llaneros, solitarios. Y sí que voy a meter a alguien más, ¿vale? Para que no se ayude contra el crono. Y va a ser para André Limper y Mikkel Korjonen, ¿vale? Y así tengo ya los ocho, perdón, inscritos. Porque el Tour de Dubai terminamos... Y, perdón, aquí vamos a ver, terminamos... Sí, terminamos porque terminamos el 9, el 8 y aquí nos da tiempo a llegar. ¿Vale? Para que vayan cogiendo forma. Básicamente, no... Esto va a ser simulación rápida. Resumen muy bien. Toda esta gente y el equipamiento, pues... Veis esto en las ruedas, son las genéricas, ¿vale? Que te suman bastante y, oye, está muy bien. Y el cuadro, pues el Warp CF, club de fútbol, que nos va a servir para hacer una buena crono. Vamos a simulación rápida porque es contrarlo por equipos y a ver lo que nos sale. Bueno, pues el primero, el Team Cantiusa, con Pavel Brut, Mikhail Ingatiev y compañía. Gusev, bueno... Luego el Orica Green Age, con gente como... Nadie importante. Bueno, el Adam Yates. Seguidos del Garmin Sharp, conocidos nuestros. Mira, ahí está Créder para el Este, Ben Shift. Pues tienen aquí a gente... Raimond, Rohan Denys. Rohan Denys, bueno, para alguna etapa por ahí de montañita. Bueno, pues aquí tenemos el Sky, luego va el equipo Polasco, Polasco, de Polosnia. El CCC, el Astana, el Cannondale, el Bretaña, el no sé qué, el no sé cuántos, el no sé menos. Nosotros no somos el último equipo. Muy bien, a 1'38, fenomenal. O sea, ha estado genial a 1'38 también el Caja Rural. O sea, estamos a la altura del Caja Rural. Mejor que el Yaya en Simano. Mejor que el Rusbelo, el Kuseva, el Dubái, el Giecatoli, el C... Wow, fenomenal. Ha sido, vamos, yo creo que lo mejor que podíamos hacer en muchísimo tiempo. Y nada, ala, vamos a la segunda etapa. Segunda etapa... Etapa llana de 135 kilómetros entre Dubái y Atlantis. Dos sprints especiales, llano más llano es imposible. Vamos a ver el equipamiento, perfecto, el aéreo, la escultura, muy bien. Y la estrategia, bueno, Filigan está puesto como el sprinter y Yonk como el líder. Vale, y luego Lindenper y Cantero, pues ahí... Bueno, Lindenper no sé por qué le han puesto ahí, pero... Los vamos a dejar así, sí, no está mal. Gente, ahí... El que no está muy bien aquí es Vitali Tunlisev. Vale, que debería estar en mejor forma, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, vamos a ver la etapa 3D. Y vamos a acelerar aquí, ¿veis todo esto? Mira, sin haber entrenado, ya tengo varios en excelente. Llego a haber entrenado y estarían todos en malo. Y no tengo ninguno en malo. Ritmo malo iba a ser igual para todos. Con lo cual, el entrenamiento yo todavía no termino de verle la utilidad. Y siempre gasto para hacer entrenamientos. Pero no le veo que luego repercute en la carrera que digas, ostras, pues sí. Bueno, aquí tenemos al Jonathan Catwell este. Y de aquí no. Estoy buscando Ben Schiff, Van Henschen y Van Hamel, que son los tochos. Los tochos, tochos. Mira, aquí hay el Francesco Lasca. Vamos a ver si podemos hacernos ahí un huequito. La escapada es que no va a llegar. Ya lo digo de antemano, no va a llegar. Por lo menos en esta primera etapa no va a llegar porque van a querer ganar y llevarse los primeros puntos de la temporada esta gente. Y no van a llegar, vamos, ni de coña. Entonces no me voy a esforzar en meterme en la escapada porque no hay tutía. Y lo que sí que voy a intentar va a ser ganar la etapa. Ponerme detrás de alguien de estos buenos. Mira, hoy qué bonito todo esto aquí, quitando Korhonen, que Korhonen está un poco... Y Lindenberg y Quintero, que no están muy allá. El resto está a tope con la cope. Bueno, vamos a ver aquí Dubái, el desierto de los desiertos. Y empieza nuestra andadura. Ahí está Tulinchef, que es un llanero solitario. Vale, Tulinchef ahí muy bien. Muro que llega también aquí, perfecto. Ahí ya sale un montón de gente. Yesequel, muy bien. Korhonen que llega por aquí también, perfecto. Jonk, que es nuestro superlíder, que también llega perfecto. No sé por qué te pones ahí Jonk, que estás ahí a tope con la cope. Bueno, a ver que vienen por ahí Fillingham, Lindenberg y Quintero. Quintero va un poco más hacia adelante. Carreteras anchísimas estas de aquí, donde si soplara el viento íbamos a sufrir. Pero vamos, cosas increíbles. Pues ha empezado, ya estamos aquí en la primera división. Empieza la cosa fuerte, están todos en amarillo. Esos que van corriendo, vamos, dejándose el... Porque el que está tirando es el loto, me parece recordar. Sí. Verbaec. Para pillar a estos escapados, donde no hay nadie... Vale. Ahora sale Clark. Clark, detrás del Formis, bueno, aquí se van a liar a tortas, pero vamos enseguida. Bueno, Lindenberg, que ya llega. Vale, muy bien. Y Fillingham, venga. Fillingham, que te está costando llegar, por Dios. Luego decidiremos cuál de todos es el que vamos a poner ahí. Muy bien. Vale, Fillingham, perfecto. Bueno, vamos a ver. Lindenberg le voy a poner con Fillingham, ¿vale? Que le proteja. Porque aquí Lindenberg no va a hacer nada. Quintero tiene un 70. Korhonen... Vale. Korhonen le vamos a poner con Jonk. Que es nuestro otro hombre. Aquí, porque estos de aquí de montaña no los voy a utilizar para... Para nada por ahora. Y luego tanto Muro, Jezcuel, Turishev. Mira, pues Muro con Jezcuel y Quintero, que va a dejar de tirar. Le vamos a poner con Tulinchev. Que son los llaneros que vamos a intentar hacer un treno por ahí. A ver si conseguimos llegar a meta en buenas condiciones. Tienen 70 y pico en llano, así que deberían no tener problema. Bueno, Fillingham está por aquí detrás. Turishev también. No me importa que estén ahí, para que no se cansen en exceso. Y vamos a ver los escapados. Aquí hay otro grupito de escapados, pero van a tirar aquí. Madre mía. Humal, Van Der Laik... Este señor de aquí, que no le pillo. Mancebo, Paco Mancebo. Cebo, Polank, Podur y Clark. Que son los que intentan irse, pero no le van a dejar. Porque el del loto, el Verbarque, este está haciendo un carrerón. Y también han metido ahí a de Clark. Que claro, en estas etapas no van a hacer nada. Y por aquí está Sela. Nadie más. Y el Androni, que está aquí dando también la talla. Vuelve a salir Pompadur. Hombre, no es Pompadur, es Padur. Y Clark, Van Der Laik. Y Peyo Bilbao. Pero no te van a dejar, chaval. Lewiston. El Van Zyl. Aquí van a saco, eh. Fortin. Ahí está Sella. Osela. Y seguro que está el del loto. El del loto está ahí. De Clegg esta vez. Pero mírale. Por ahí andan. Vamos, que no van a dejar Títere con cabeza. Parece que se paran un poco. No. Pelichotti. Y DeClerc. DeClerc que va a acabar con todas las aspiraciones. Bueno, pues va a llegar el Spring. Quedan 5 kilómetros. Y vamos a hacer nosotros alguna cosa. A ver, Tunishef. Pues vamos a ir con Jonk. A ver si Jonk lo podemos meter por ahí. Tunishef. Podría intentar también hacer alguna cosita. Mira, voy a hacer una cosa. Quintero. ¿Dónde estás, Quintero? Y ahora vamos a poner a Tunishef. Y si me da tiempo. Que no sé si me va a dar tiempo. Y Jonk con Tunishef. Si puedes seguirle. A ver, que Tunishef ahí se ha puesto. Jonk, no sé si me va a dar. ¿Dónde estás, Jonk? No. No llego. Porque aquí ya están todos aquí. Pues mira, no me voy a esforzar. He llegado tarde. ¿Dónde habíamos puesto Quintero con Tunishef? Y el otro, el Yesequel, no. No, ¿dónde estás con Jonk? Vale. Muro era. Es que no me acuerdo. No, Muro está con Yesequel. Tunishef está ahora con Quintero. Ah, Korhonen. Korhonen con Jonk. Ponte ahí. Porque no ha habido posibilidad de hacer nada. Dox, TheClerk y Franco, Peli, Chotty. Y son los que se han llevado los puntos en el Spring. A ver si luego podemos conseguir llevarnos el Spring siguiente. No sé si va a poder ser porque Ibert y Old se vuelvan un más 5 para Muro. Pero Muro es que no tiene nada. Bueno, algo de Spring, pero no lo suficiente. Así es que lo dejamos ahí. Y Yesequel, vale. Con un menos 2 tenemos a Korhonen y un menos 3 a Quintero. No me importa porque mientras tanto, por ejemplo, Jonk tiene un más 1 y eso va muy bien. Tunishef un 0 y Filiqan también tiene un más 1. Vale. Bueno, vamos a enviar a Quintero, que haya que tiene negativo, que se vaya a por el avituallamiento y se lo dé al resto de compañeros. Quedan 79 kilómetros, 78 en este momento, 77 y bajando. Para los de cabeza hay 80 más o menos para nosotros. Quintero, venga chaval, que te cuesta un poco llegar a dar el avituallamiento. 70 kilómetros, no sé si nos va a dar los 70 para no volver a tener que dar avituallamiento. Son 60 y pico kilómetros, va a estar ahí. Bueno, a ver, que se ha pinchado. Egor es sitting, no pasa nada. 2.37 los escapados, que son 5, que al final les han dejado salir. Horset, Olvay, de aquí pasan todos, pero son todos un poco... Bueno, este no... El IBR es el único que, digamos, puede tener posibilidades de ganar. Vamos a continuar y a 2.56 se nos ha caído Bokmans. Mira, Bokmans se ha caído o ha pinchado, uno de dos. Y va a perder, vamos... No, se ha retirado. Se ha retirado Bokmans. Del loto se ha retirado. Así es que, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues ahí han pasado ya la pantalla de los 40 últimos kilómetros. Vamos a ir poniendo a la gente en los sitios que corresponde. Tunishev, muy bien. Vamos a meterle aquí... Bueno, realmente debería meterle un 78 y dejarle donde está... El Jesuel también vamos a meterle un 78. Yonk, que va subiendo. Muy bien. Y Filigan, que también va subiendo. Perfecto. Bueno, pues no sé con quién jugármela. Con Yonk, que tiene un 73. Filigan, tiene un sprint 74. Pues mira, sí. Filigan va a ser el... Y vamos a enviar a Quintero. A ver si le da tiempo... Vamos a acelerar esto un poco. 29 kilómetros para llegar a los de meta. 30 para nosotros. Y Quintero, que se va a esforzar muchísimo para... A ver... Como vamos... Quintero, llega, llega, llega. Quintero y te tomas aquí el gel. 20 kilómetros. Quintero, da el agua por tu padre. Vale. Quintero ha dado el agua a todos, menos a los de delante. No sé si va a poder. Quintero lo tiene muy crudo. Y muy crudo, Quintero. Quintero, acelera por tu padre. Bueno, 12 kilómetros y vamos a empezar ya a situar a nuestra gente. Muro, te puedes quedar ya. Vamos a dejarle en 60. Que voy a seguir un consejo que me dieron. Porque luego los puedo utilizar, ¿no? Muro tiene un 71. Espérate. Muro a lo mejor sí que me interesa... Jeskuel un 73. Tunishef un 72. Bueno, pues Tunishef detrás de Muro. Jeskuel detrás de Tunishef. Vamos aquí a este. Corjón en un 60. Y así recupera. Hemos dicho que Jung se pone detrás de... A ver, un momento. Este va detrás de quién? Jeskuel. Vale. Jung detrás de Jeskuel. Vale. No. Jung detrás de Jeskuel. Vale. Lindenberg. Vamos a ponerle 60 para que no se queme mucho. Y Filigan detrás de Jung. Vale. Y Quintero. Quintero que intente dar... A ver si la gente se pone en el sitio que corresponde. A ver, Tunishef. Vale. Ya se pone. Y Quintero que está dando ya. Ahí. Venga, Muro. Llega Muros. Perfecto. Bueno, pues vamos ahí a darle ya un poco de vidilla al tema. Quintero que se va a quedar ahí en 60 también. Y allá que vamos. A ver, Jung ya se pone detrás. Muro. Quedan 9 kilómetros. Vamos a acelerar a 85. Nos damos aquí el gel. 88. 90. 8 kilómetros. Ahí está 92. 93. 94. 95. Ahí. Porque si no... ¡Ay, madre mía! ¡Oh, cuánta gente dando aquí morcilla! Tunishef. Tómate el gel también. Porque vas a ir ahora enseguida a saco. Vamos a meternos aquí. No le voy a subir todavía porque Tunishef todavía le queda ahí. 95. Muy bien. 4 kilómetros. Pues ya le voy a dar a todo el mundo. Vamos un momento a ponernos todos conforme estoy nervioso. O sea, me tiembla la mano. No, porque estamos haciendo por ahora el treno bien. Bueno, muro te quedas, ¿vale? Tunishef. Vas a pasar a la acción con... Pues son ya 9 kilómetros. Con 99. Ahí está muro echándose a un lado y jorobando la marrana. Vamos a ir a 60. Porque ya con lo que tienes es suficiente. Ahí va Tunishef. Muy bien. Finningan. ¡Ah! No te quedes Finningan por tu padre. ¿Qué me haces Finningan? Vale. Tunishef. Muy bien. Y ahora... Jeskuel a 99 también. Tunningan. Ya te puedes quedar. Perfecto. Y 60. ¡Uy! Madre mía. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Y vamos a ver ya... Son los dos kilómetros finales. Venga. A ver si ahora sale... Yonk. Y este señor... Jeskuel... Lo vamos a dejar ya aquí. Muy bien. Y 60. Esto yo... Lo siento mucho. Pero voy a seguir parando hasta que consiga. Y vamos a ver si Finningan... Venga Finningan. Ahora dale tú. Yonk está ahí luchando. Finningan. Venga tío. Corre. 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 Que estás ahí. 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 Venga. Emoción al máximo. Atención. ¿Qué lo vamos a dar? Lo vamos a dar el verde. Maldito Rufoni que nos lo va a quitar. Esto es emocionante al máximo. Y somos... Primero. Sí. 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 Impresionante. Ha sido... Estoy emocionado. Voy a llorar. Increíble. 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 Que en una primera carrera hayamos conseguido nuestra primera victoria en extremo. Ha sido sensacional. Estoy como emocionado. Y van a llegar tarde a cinco minutos. ¿Quién? Porque se habrá caído algo. Quintero, Lindenberg y Corjone. No importa chicos. Porque lo habéis hecho fenomenal. Y aunque hayáis perdido cinco minutos. No importa. Porque estabais ahí en negativo. Porque a lo mejor cuando llegue la montaña. Si hay montaña. Un poquitín de montaña. Pues nos hacemos también con la montaña. Impresionante. Hay que ver la repetición. Sí o sí. Vamos a acelerar. Merece la pena. Merece la pena. Estoy emocionado. Qué carrerón. Aquí con esta visión lo vamos a ver. Como iban todos ahí. 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 El verde este rufón. Y casi. 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 Vamos a ver la repetición de la parte final de la carrera. Que ha sido increíble. Ahí estábamos. Vamos a quedarnos con Finningan. Bueno. Esto de que le falten las ruedas a Finningan. Y a mi equipo es normal. No sé por qué. En el nuevo parche este de. No te vayas. Finningan. Ahí estamos. Vamos a ver. Un segundo. Ahí está Finningan. Estábamos en la parte final. Ahí Tunishev dándolo todo. Se nos quedaba un corredor. Yesequel ahí dando caña. Young perfecto. Y Finningan al final es que. Mira, mira, mira. Ahí es cuando ha empezado a coger el ritmito. Y vamos a pararlo. A ver si lo podemos ver mejor desde. Bueno, pues desde aquí. Vamos a ver. Ahí no teníamos ganado nada. Y es que en la parte final. En la parte final ha sido impresionante. Impresionante. Bueno, vamos a salir de aquí. Y vamos a ir ya al pódium. Ahí está Finningan. Que ha conseguido ser primero. Ruffoni. Van Genchen. Lassa. Apolonio. Svaracci. Veletti. Vosic. Grupois. Y Van Hamel. O Humel. O como quiera llamarse. Da igual. Nosotros vamos. Somos ganadores de etapa. El primero evidentemente son los del. Katiusa. Que son los que mejor hicieron. La crono. Mayotte amarillo. Ahí está el general por puntos para Fillingan. Primero nos hemos llevado. La victoria de etapa. Y evidentemente el Mayotte verde. Que habrá que aguantarlo. Pero va a estar difícil. Va a estar difícil. Porque ganar una carrera es muy bueno. Pero no vamos a poder ganar dos. Bueno. Mejor joven evidentemente tiene que ser un Katiusa. Y los del Orica Green Age. Que parece ser que van por ahí. No. La Orica Green Age. El Jays está demasiado. Seis. Bueno. Tampoco te creas tú. Y en Aho a veinticinco. Mira. Si está en Aho también. Ha venido a preparar junto con nosotros en las carreras. Bueno. Y por el equipo. Pues el Team Katiusa. Y nosotros que no estamos entre los diez primeros. Es porque perdimos un minuto veinti y no sé cuánto. Bueno. No está mal en la cosa. No está mal. Hemos empezado muy bien. Muy fuertes. Así es que vamos a irnos arriba. A irnos arriba. Ahí está. Alexander Fillingham. Del Petronasca. Ha quedado primero. Campeón. De esta segunda etapa. Entre Dubai y Atlantis. Y vamos a ver la siguiente etapa. Que no la voy a correr ahora. Sino que lo dejaré para la siguiente semana. Porque ahora mismo si corriera estaría aquí en ebullición. Bueno. Y la siguiente etapa. Tenemos ahí un puerto de tercera. A ver si podemos meter a alguien para que se lleven los puntitos del puerto de tercera. Y lo que pasa es que la llegada no nos favorece en exceso. Así que va a estar la cosa un poco así. Y así. ¿Vale? El patrocinador supongo que estará dando palmas con las orejas. Vamos a verlo. Resultado. Sí, sí. Míralo. Ahí está. Le parece perfecto al patrocinador. Como no podía ser de otra manera. Bueno. Pues lo dejamos aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.